Lo primero que debemos decir es que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito. Es una vulneración clara a la integridad física, emocional y sexual de la niñez colombiana y de la niñez global. En lo que va corrido el año, el ICBF ha abierto 185 procesos administrativos para restablecer derechos de niños y niñas que han sido víctimas de este delito. De ellos, el 151 son mujeres. Esto evidencia una grave consecuencia en términos de violencia de género. ¿Qué estamos haciendo en el ICBF? Desde el ICBF venimos trabajando de una manera conjunta con la sociedad, con las familias y obviamente con todas las instituciones del Estado para prevenir el delito. Lo primero, generando entornos protectores en la familia, generando una crianza afectiva, con amor, con diálogo, que propenda por que los niños tengan confianza, que tengan autoestima y que aprendan que el diálogo es una de las formas más efectivas para solucionar los problemas y comunicarse con sus padres. Pero también estamos trabajando con la institucionalidad, con los colegios, con los centros de desarrollo infantil, con los maestros, con los agentes educativos y madres comunitarias, para que haya un efectivo, una efectiva red de prevención contra este delito.